Música Pues mira, yo trabajaba en un hospital Entonces empecé a pintar con jeringas En vez de con pinceles Descubrí varios efectos Uno de ellos es el efecto coral Y entonces Luego empecé a hacer camisetas Y estudiado Dejé la carrera de enfermería por todo esto Y acabado estudiando bellas artes Y haciendo todo este arte Que considero que es el arte emergente de la ciudad De Barcelona Un cambio importante de enfermería Bellas artes ¿Hay algún material que utilizas en particular? Bueno, es una técnica mixta Evidentemente Es principalmente acrílico Y bueno Ahora es una tendencia a nivel internacional A pintura fluida Y esto Digamos que Bueno, hay miles de efectos que descubrí Supongo que cada uno tiene los suyos Pero bueno, mi punto de partida Como utilizo las jeringas y no los pinceles Pues siempre me ha dado un sitio privilegiado En el mundo de la originalidad Nos ha comentado que también lo utilizáis para aplicarlo en decoración Sí, ahora lo que hago es Bueno, he dado un paso más allá Y me he metido en el mundo del diseño Estoy empezando a hacer etiquetas de vino Colaboro con un estudio de arquitectura Hacemos interiorismo Y bueno, hacemos aplicaciones de nuestro arte Bueno, en camisetas Entonces... ¡Hasta una! Hoy estamos aquí En el fin de semana de Saudar Festival Que bueno, un año más Siempre estamos con Saudar Es un evento que nos encanta Y como siempre La línea de Voila Vintage Con sus colecciones hechas a mano Como novedad Podríamos decir que Este año El día En junio Hemos inaugurado Nuestro propio showroom Taller Que está ubicado En el barrio de Gracia Que ahí podéis encontrarnos En el showroom Atelier Calle Monistral Número 17 Que ya Tenemos nuestro propio espacio Con nuestro taller Nuestra zona de exposición Donde atendemos a todos los clientes profesionales Y también estamos abiertos al público A nuestros clientes Siempre de los markets Y nuevos clientes Que se van haciendo con el tiempo Nuestro horario es de 10 a 18 horas Más que nada Para que lo sepáis todos Seguimos con el mundo de los markets Para intentar Pues bueno Seguir captando nuevos clientes Dentro de la línea de Voila Vintage Que es La misma línea Una mezcla de Estilos Con un aire bohemio Hippie Utilizando materiales Muy naturales Seguimos con nuestros proveedores De Estados Unidos Y Sigue gustando nuestro producto Porque es que Sin quererlo Nuestro producto Siempre está de moda Porque Vienen las tendencias hippies Y la artesanía sobre todo En eso Pues nosotros somos muy artesanos Y Ahora mismo estamos haciendo Empezando Una colección nueva Pues Nosotros vamos Incorporando nuevas colecciones Sobre la marcha Sobre las temporadas Aunque tengamos unas líneas Para todo el año O sea que realmente No hay una temporada concreta Con el tipo de piscutería Que hacemos Ahora estamos entrando mucho En el tema de Artesanía pura y dura Como por ejemplo Los bordados A mano Artesanales Que es lo que está viniendo De otras culturas Que es el granito Bordado con telar Y bordado por bordadoras En este caso Os podría enseñar una muestra Para que veáis El tipo de trabajo Que yo he hecho Enseñar Es este tipo de bordados Todo este trabajo Estos granitos Están bordados a mano Están bordados a mano Por una bordadora Profesional Una persona que trabajaba En el mundo de la novia Y que ahora mismo Nos está haciendo Este tipo de apliques Que son Son modas Que están viniendo Que viene mucha De la cultura del Pakistán Y ahora mismo nosotros Ya lo hacemos Lo fabricamos En nuestro propio taller Y en general Como siempre El estilo único Y exclusivo De Guala Vintage Que es un estilo Muy personal Es un nuevo concepto Para traer la naturaleza A casa Y de decoración Interior Y también puede ser De exterior En el que puedes jugar Y combinar Tu imaginación Con flor natural Artificial Y crearlo como Un complemento en casa Te presento a Javier Vilalta Que ha sido diseñador Como decía Xavi La cortina Ha estado pensada Con un material Que es resistente al agua Y que permite Plantar A plantas En un elemento Tradicional de decoración Que es como es la cortina Y tiene este diseño Que hace que Haciendo un pequeño agujerizo En cada bolsillo Pueda regar la planta de arriba Y va bajando el agua De un bolsillo al otro Y tenemos un riego automático De una forma muy sencilla ¿Cómo se llega A una idea tan especial? Pues A ver Nuestro trabajo Nos gusta esta idea De combinar la naturaleza Con una pieza Tradicional de diseño Y llegamos a A este resultado Con esa idea Buscamos Integrar De alguna forma La naturaleza Dentro de la casa Entra mucho En este concepto De la naturaleza sostenible ¿No? De la naturaleza sostenible Sí, pero normalmente Esta idea Va como Tenemos las macetas Y tenemos los muebles ¿No? Lo que hemos conseguido Con este producto Es unificarlo todo En uno solo Bueno, nosotros lo que hacemos Estamos aquí Para vender nuestros productos Todo este dinero Va para la asociación nuestra Que se llama Pacatas Italia Aparte recogemos fondos También Para la asociación Para la casa de acogida Que queremos hacer En Senegal Es una casa En la cual nosotros Vamos a intentar Recoger a los niños De la calle Y darles Bueno, pues Un futuro ¿Y eso de alguna manera Les vais a dar También formación Formación Cobijo Alimentación Y sanidad Evidentemente Aquí ya tenemos Una muestra De lo que se está haciendo Sí Es traer De Senegal Productos Para poderlo Realizar aquí Exacto ¿Qué tipo de producto? Bueno, nosotros Tocamos mucho Lo que es artesanía Todo lo que son tallas Y tal Todo esto se hace en Senegal Es gente muy joven Que trabaja Aparte de Los mareos Están tintados a mano A los gorros Y además Todo esto está hecho a mano También Lo que es la bisutería Está todo forrado a mano Con telas africanas También Y prácticamente Todo el dinero Que traemos Es de Senegal O sea que de alguna manera También Damos un poquito de trabajo A la gente de allí Bueno, son broches En fitas únicas Y exclusivas Cada una Está diseñada Y pintada a mano Directamente Como podéis comprobar Ustedes mismos Pues No hay Dos iguales Estos broches Están hechos Con colas porcelánicas Y diferentes materiales Y pueden ser Un broche También Los podemos Los mismos broches Los podemos hacer En forma de Tapones Para botellas O Son piezas exclusivas Son piezas exclusivas De escultura Mi trabajo Es de pintora Y escultora Y como escultora La única pieza Que realizo Son las sillas Las sillas Las sillas También son piezas únicas O sea No hay dos iguales Y estas son las pequeñas Las hay mucho más pequeñas Y lo que son En exposiciones Hay piezas Que pueden llegar a tener Dos metros Un metro Estilos diferentes El color que El cliente quiera Conjuntado con Espejos Que es lo que hago también Y pues bueno Ya podéis comprobar Que mi obra es De mucho color 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 Gracias por ver el video.